...de análisis de los candidatos sometidos por la matrícula misma. Los premiados en su mayor son socios con afídez de la Cámara, con la excepción de los premios del presidente. Esos nominados son después ratificados por la Junta de Directores, según los atributos, la aportación que hacen al desarrollo socioeconómico de la región. Y producto de ese esfuerzo entonces salen los galardonados. Este año la señora Vivian Cui, que está por aquí presente, que es la presidenta entrante, fue la presidenta de ese comité, y pues con la cooperación del licenciado Johnny Fernández y los demás equipos de trabajo de la Cámara. Estos premios se iban. Cada letra tiene un propósito. La Cámara de Comercio es de empresa de servicio y es de industria de bancas y la AES de agricultura. La Cámara de Comercio tiene como propósito transferir estos premios para reconocer los méritos del esfuerzo empresarial de sus afiliados y obviamente estipularlos a continuar adelante con estos éxitos. En este momento vamos a pasar a estas premiaciones, por lo que solicitamos la presencia del CPA Jaime Sanabria, de nuestra presidenta entrante, la señora Vivian Cui, y de José Rey, en representación de la alcaldesa, para entregar los premios según los vayamos mencionando. Muy bien, este año lo que ha donado, según lo que aproclama de la alcaldesa, en Comercio, según se vayan llamando, hay unos visuales que se grabaron previamente, en Comercio, nos da mucho orgullo y gran satisfacción reconocer a Alarmas de Ponce y al amigo y presidente de Alarmas de Ponce incorporado, señor José Costas Loyola. El plazo es el plazo de un norte de Ponce, el plazo de Ponce y el plazo de Ponceotedra, y actualmente estamos localizados en la missions de Ponce, donde allí trabajan 45 empleados desde hace 40 años. Nuestra compañía ofrece el servicio de seguridad completa al área sur y oeste de Puerto Rico, aportando a la seguridad de nuestros negocios, de nuestras residencias, del público general y con todos nuestros servicios. Además, Alarma de Ponce contribuye a las personas, a las entidades que no tienen los recursos para tener la protección. Nosotros, Alarma de Ponce, le damos servicios graves a algunas escuelas públicas de nuestro país, con las instituciones civiles, contribuyendo así a nuestra parte de cómo ayudar a nuestro pueblo a seguirse adelante. Alarma de Ponce se mantiene en la actualidad de la tecnología mundial a beneficio de los comerciantes y la cultura integrante de la sociedad puertorriqueña. Queremos las gracias a la Cámara de Comercio de los Seguros de Puerto Rico por este conocimiento y exhortamos a los comerciantes de toda nuestra área a pertenecer a la Cámara de Comercio de la Cámara de Ponce. Y es que, por eso, a los comerciantes de la Cámara de Ponce, le damos a la Cámara de Comercio de la Cámara de Ponce. Y es que, por eso, a los comerciantes de toda nuestra área a la Cámara de Ponce, le damos a la Cámara de Ponce. Gracias para decirles hay un maravilloso, que, por eso, a los comerciantes de toda nuestra área a la Cámara de Ponce, le damos directa trainings para coordinar la Cámara de Ponce, les digo datadelsamente... Muchas felicidades, Kike. Han sido muchos los años, las décadas, no solamente de adaptación en el sector económico, sino en el sector deportivo a nivel del sur y de Puerto Rico. Así que mucha felicidad. En Empresa de Servicio, el premio concedido es al Consejo de Salud de Puerto Rico y Mercentro. El premio será recibido por su director ejecutivo, licenciado Alan Sintrón Salí. Gracias. También concedió a los hombres Marca, Mercentro. Mercentro es una organización sin fines de número.